Son ocho, no pudimos, ¿eh? Porque teníamos que venir con Omar en seguir. ¡Qué bueno que estaba, hermano! Mirá, 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 no te pierdas la salida, por favor. No te pierdas la salida, porque mirá cómo lo esperas. Mirá cómo lo esperas. ¡Eh! ¡Listo! ¡Vamos, papi! ¡Ah! ¡Vamos, papi! ¡Ya te vi a la edad de cielo, aquí está! ¡Vamos, papi! ¡Seguí, hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!